humanos compatriotas paola rojas está en problemas compatriotas resulta que la ruca es la imagen de un mezcal hay una bebida alcohólica que se llama mixtes pero al mismo tiempo mixtes es una comunidad indígena y eso es ilegal no puede hacer eso se le llama apropiación cultural compatriotas paola rojas no está bien desde que misague la dejó de crear nada que ver nada que ver qué bueno por las rojas te lo aplaudo paola rojas qué bueno que dejaste a ese infeliz coqueto garrotudo que lo extrañes no lo dudo pero compatriotas las mujeres deben de dejar a los hombres tóxicos no no le digan a mi ruca que dije eso no no se crean el asunto aquí es de que paola rojas está en el ojo del huracán y en este momento compas hasta el mismo gobernador de oaxaca le acaban de preguntar y él respondió y él dijo le voy a demandar hasta sus hijos a la hija de la no te creas no dijo es el gobernador estoy exagerando ni que el gobernador fuera lily telles verdad de gobernador de oaxaca que espanto el asunto aquí compadre es que te voy a hablar de eso te voy a poner las imágenes de qué se trata a lo mejor tú ya compraste esta botella de mezcal que eres bien embriagote hablando de mezcales compa paréntesis no hay nada que ver los actores de breaking bad no sé qué carlson y el otro batillo güero este tienen su su propio su propia marca de mezcal llamada dos hombres de hecho yo por ahí intenté comprar una botella de mezcal y compas bien bien cariñosa bien cariñosa ah pues no sé cómo le hicieron esos gringos que dijeron hay que hacer un mezcal y según eso pues el mezcal si sale de aquí de méxico este porque te lo menciono ah porque hace un mes e intenté comprar ese mezcal dos hombres de los de los actores de breaking bad y me rajé porque si estaba carito si estaba carito compas el maca no gana como para que gastar en mezcal caro de regálame un par de añitos regálame un par de añitos y tal vez ya ya me compre una botellita así para embriagar me y tirarla al suelo así como hacen los raperos porque desperdician tanto raperos si o no siempre los videoclips salen tirando lo que están bebiendo way entonces el compa más hambriado así de que yo ahí estaría güey no mames a botella está bien cara cada trago son mil dólares mira raperos por favor no desperdicien el alcohol compas el asunto es ese te voy a hablar de esto ve dejando tu like este vendría siendo lo que te vengo manejando el segundo vídeo del día checa el primero compas estuvo muy bueno este te puse como claudia este le puse en su mouser este ahora así que a sus clientes compa el poder judicial este algún periodista recordemos que hace unos días le dijo a claudio x junior tóxico compatriotas junior tóxico es el nuevo apodo de claudio choconostle gonzález compatriotas te recuerdo que dejes tu like me ayuda mucho comenta este checa que esté suscrito si no está suscrito suscríbete compa youtube te está de suscribiendo checa que hay diga suscrito y dale a la campanita y comenta y pulga de arriba y y beso en el glúteo dice aquí la octava paola rojas es señalada por apropiación cultural tras lanzar mezcal con el nombre mixes by pao by o sea no por traído por de no miches by pao estos infelices detestan tener raíces mexicanas porque todo lo quieren agringar este que feo luego del anuncio de su mezcal artesanal paola rojas fue cuestionada por activistas como se autorizó el registro de marca utilizando el nombre de un pueblo originario de oaxaca compas eso están diciendo toda la gente ustedes saben que mucha gente pro 4t mucha gente del movimiento pues saben sabemos que paola rojas es parientilla por ahí de nada más y nada menos que de felipe calderón del sagrado corazón de jesús hinojosa hinojosa y más hinojosa compatriotas y pues de eso hace que mucha gente este estemos ahí que es viendo a ver qué hace no porque tiene cola que le pisen un saludo a zague justamente hablando de eso el asunto aquí es que paola rojas no se ha este pronunciado hasta el momento pero ya salió gente defenderla ya salió a gente ya salía ya salieron personas a decir de que ella sólo es la imagen ella sólo es la imagen de este mezcal quieren que las rucas de arriba de 40 años beban mezcal cada quien yo no sé de la mercadotecna actual de los alcoholes este pero el asunto aquí es que según eso es la imagen no es su mezcal pero adivinen qué compas resulta que el dueño la dueña del mezcal es una expanista y dices pues todo cuadra paola rojas pariente de felipe calderón tiene sus contactos negocios acá turbios el asunto aquí es que la gente está criticando que le pusieron al mezcal mixes no sé cómo se pronuncia compas yo aquí muy muy indignado defendiendo la comunidad mixe ni siquiera chingado sé cómo pronunciarlo una disculpa comunidad mixe no sé si algún mixe ve este vídeo los mixe son los son los trans no verdad quiénes no me estoy confundiendo no sé es lo que les digo compas una disculpa si estoy pronunciando mal este la comunidad el asunto aquí es de que cómo consiguió el permiso para bautizar este mezcal este usando pues una a el nombre de una comunidad compas y la gente se enojó más la de oaxaca y adivinen que el gobernador de oaxaca ya opinó el gobernador como que le gustan las cámaras y luego luego dijo yo tengo algo que decir dice aquí compas gobierno de oaxaca y comunidades de la región mixe inicia iniciarán con acciones jurídicas contra la presunta apropiación cultural de la conductora pola rojas quien se anunció como embajadora del mezcal mixes registrada por la ex diputada del del pan oaxaca marta compas es lo que les decía la dueña la dueña es una panista diputada escuchemos espérense que dónde estoy aquí estoy a a vamos en donde esta en donde esta pues conductora tiene la marca de un mezcal el que es fundamentalmente está en nombre de una población hermana de Oaxaca, original de mí. Y pues quiero comentarles que esto ha generado mucha controversia. Ha generado mucha controversia, compas, al parecer el gobernador sí está bien informado, ya dijo que a lo mejor sí es la imagen, pero no es la dueña, que qué onda con eso, compas, no se debe de hacer, sigamos viendo, deja tu like. Que en los últimos días hemos detectado, ahora que estamos investigando, algunas violaciones a la ley de propiedad industrial, como lo hicieron con los castellos también, como lo hacen, o como lo pueden hacer con la palma. Al parecer esto hizo que se abriera una cloaca, ya está diciendo aquí el gobernador, está aprovechando pues, encarregado el ratón, dijo, pues de una vez dijo todo lo que estaban haciendo, que eran cosas corruptas, y una vez aprovecho, ya dijo que hasta en lo textil y que en otras cosas había ese tipo de abuso, de fraude, ahora sí que a las cosas originarias, a la cultura, o hasta los derechos de registro de cualquier producto o cosa, ya basta de eso, bola de ladrones. Por eso el Poder Judicial es como, eh, así de desgraciados, robaban todo y les valía madre, ¿y por qué? Pues mi tío es del Poder Judicial, ay, mi sobrina ahí, este, anda saliendo mucho con un juez, no, pues compa, ¿cómo no vas a hacer lo que quieres? Hasta yo haría lo que quiera, si mis pinches gatos son los del Poder Judicial, compa. Sigamos viendo, deja tu like, escucha al gobernador. La Ley de Propiedad Judicial y a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la Consejería Jurídica, denvenido aquí a Giovanni, que tome cartas en el asunto, y que el día de mañana vamos a tener con nosotros, a varias autoridades miles, para que den a conocer y conferencia de prensa sobre este caso. Compatriotas, al parecer este chisme se va a poner mejor, este, y tiene, ahora sí que para días, eh, al parecer mañana se va a juntar este gobernador con los, con los mishes, y les va a decir, ¿qué les pareció? A ver, explíquenme, ¿qué opinan? ¿Cuál es su sentir? Aprovechen que soy gobernador y le tengo oídos en este momento para ustedes, y que los mishes digan, la neta estamos bien ardidos, perdidos, fue una falta de respeto para nuestra comunidad indígena, queremos demandarlos por mil millones de cacaos. No, güey, espérate, ¿cómo cacaos? Pesos, güey, mínimo unos cuantos dólares, no se crean. El asunto es de que, que digan, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué tan ofendidos están? Básicamente mañana el gobernador le va a decir a la comunidad, Miche, ¿qué tan ofendidos están? A ver, es un momento. Aquí bajita la mano, demanden a la ruca, salen Televisa, está pariente de Calderón, vacúnenla, vacúnenla. Yo, pero, yo voy a hacer lo que ustedes me digan, comunidad Miche, y que los de la comunidad Miche digan, digan, eh, estamos ofendidos, pero ya se arreglaron con nosotros aquí bajita la mano, todo bien, bye. Y todos le hagan, ¿qué? Los Miches fueron comprados, pues, cada quien, cada quien. Si los Miches dejaron, dejaron, porque, porque nadie ha pensado en esa posibilidad, ¿eh? Quién sabe, a lo mejor por ahí algún, algún líder comunitario Miche dijo, Simón, te doy permiso por mis huevos, pago las rocas, usa, usa la palabra. ¿Por qué estas personas son de medio del espectáculo? ¿No están endejos? Bueno, la mayoría sí. Sí, pero me refiero a que a la hora de hacer business y de derechos de autólicuadas, sí, 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 sí tienen asesores y sí saben más o menos cómo está el pedo. Y estoy seguro que Paula Rojas y la que creó este mezcal, sí sabían que eso era ilegal. Por eso yo pienso que pidieron permiso. Es probable que hay una persona Miche que está ahorita así de, ay, yo le di permiso hace varios años, hace como 30 años yo di ese permiso. ¿Puede ser? No creo, pero puede ser. Ahora, ¿tú qué crees, compatriota? Sigamos escuchando, al parecer mañana le preguntan a los Miches que qué onda, qué tan ofendidos están. Yo digo que el gobernador lo asesore para que demanden a la ruca creada del mezcal. Y yo creo que Paula Rojas no tiene aquí vela en el entierro. Bueno, sí, porque es la imagen y es pariente de panistas. Pero, pues, ella nada más está recibiendo dinero por ser la imagen. Que, por cierto, ¿por qué a Paula Rojas? No quiero ofender a las mujeres, compa, todas son hermosas. Pero, en serio, de imagen de un mezcal, Paula Rojas. Por eso al principio de este video dije, ¿por qué la industria alcoholizadora quiere que las rucas beban, este, beban mezcal? ¿Por qué de imagen de un mezcal, Paula Rojas? Te decía también al principio que estos dos actores de Hollywood que tienen el mezcal, dos hombres, este, no necesito. Ellos son la imagen, pues, del mezcal. Y se está vendiendo como, según eso, es el mejor mezcal, más el mejor evaluado. Pero a lo mejor eso lo compraron los premios. Ustedes saben que los gringos compran hasta, no te digo qué. El asunto es de que compas la imagen del mezcal, este, es Paula Rojas, no un miche. Tal vez, tal vez sí, si los miches dicen, ok, pues nada más que no sea Paula Rojas, que salga un miche, que salga un indígena miche, haciendo la publicidad del mezcal, compas. ¿Tú qué opinas? Sigamos escuchando a el gobernador. Sí, ellas son patrullas. No, fue una ambulancia. Eso fue una ambulancia, disculpen. Vivo en un barrio. Noroña es pueblo. El Maquez Barrio. Sigamos viendo. Deja tu like. El asunto y que el día de mañana vamos a tener con nosotros a varias autoridades miles para que vengan a conocer la conferencia de prensa sobre este caso. La periodista que ustedes actualmente comentan se llama Paula Rojas. Esta periodista, pues tiene como empresario, como dueña, una marca en mezcal. Uy, perdonen, compas. Yo les había dicho todo este video que Paula Rojas nada más era la imagen. Al parecer, si hay varo de ella. Al parecer, el gobernador lo está diciendo y creo que desentendió eso, ¿no? De que Paula Rojas también es, uy, más demanda, más demandota, compas. Aún no se recupera de que Zagel haya hecho esas cosas feas, compa. Y todavía... No, Paula Rojas. Necesitas una limpia. Y no me refiero de que tu familia es panista. Una limpia de alma, Paula Rojas. Sigamos viendo, deja tu like, suscríbete, comenta. Este es el segundo video, checa el primero de hoy. Apóyame, maldita sea. Deja tu like. Y eso que no queremos, cogepios. Nosotros vamos a defender la propiedad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, como es el caso del nombre Mije o el nombre de una localidad. ¿Por qué no comentas eso? No se dice Mije. Mije, se dice Mije. Fíjense, ya estamos aprendiendo. Ya no estoy preparado, pero te prometo que en el siguiente video, antes de tocar el tema, te haré un resumen de la comunidad Mije. Mije, perdón. Para saber más de esta comunidad, sería triste que apenas sabemos de esta comunidad por este accidente. Es por eso que en el próximo video, antes de los temas, te haré un breve resumen de la comunidad Mije para enriquecernos todas nuestras mentes. Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres que suba contenido más cultural, compas? Porque yo hago lo mínimo. No quiero ofenderlos. Pero yo hago lo mínimo, en verdad. ¿Qué quieren? ¿Que hagan unos videos un poquito más con datos culturales como ese? O datos que debemos de saber, que no necesariamente tengan que ver con la política mexicana. ¿Quieren que les comparta algo de sabiduría, compas? No mía, sino la que existe, compas. Hay mucha sabiduría que podemos absorber y vomitar, compas. Que esto parezca un pinche chiquero de sabios. No se crean. Sigamos viendo. Deja tu like. Ha sido recurrente este tipo de acciones de algunos personajes que pueden traducirse en lo que se conoce jurídicamente como apropiación cultural indebida. Entonces, lo vimos incluso en la anterior administración con los textiles de las comunidades que posteriormente se pusieron a la venta. Las comunidades denunciaban que a bajo costo les compraban los cortes de estos textiles y que luego los ponían en tiendas de línea para estar apropiándose de manera indebida. O bien, la deformación que se ha hecho. Ustedes recordaran, por ejemplo, la utilización de este tipo de indumentales. Compatriotas, así el asunto. Al parecer, el gobernador, si está ofendido, la gente está comentando. Aquí los de la octava. Dice aquí, aberrante. Disculpe, Pola Rojas. ¿Nos puede explicar qué esquema contractual estableció con los productores a Yujic del mezcal que ofreces en tu marca? ¿Quién te autorizó registrar Mijes como particular siendo una palabra colectiva para nombrar a nuestros pueblos? Si sabe que, y ahí agrega, compas, miren, aquí están los anuncios. Miren la Pola Rojas. Hubieran agarrado a una mujer profesional inteligente arriba de 40 años que sale en la tele un poco, digamos, más fresca de la cara, ¿no? Fíjense qué, fíjense cómo estoy esquivando cosas para no ser este hiriente con mis palabras. Este, ¿por qué no había alguien mejor? Paola Rojas es de las personas que cuando conoces te preguntas, ¿será trans? Tengo miedo de preguntarle. Pero está muy guapa. No, si es mujer. No, no, pero no. Si es mujer, pero tiene rasgos. Y si sí, y si está bien operado. O sea, todo eso en tu mente. Yo sí conociera, si estuviera enfrente a Pola Rojas. Pero ya sabemos que es mujer. Pues digo, tuvo hijos. Ni modo que Sague nos haya mentido. El asunto aquí, compas, es que... Esas son las fotos. Miren, el clásico puñito aquí, a huevo, como diciendo, soy chingona. El puño, este, nota fuerza, compas. Confrontación, eso es lo que quiere decir, ¿qué onda? Las mujeres también bebemos mezcal. Así es la publicidad, compa. Cosas subliminales. De eso se basa la pinche publicidad. Miren, compas, ahí está, miren. Una mujer poderosa. ¡Pum! Puño. Bebo mezcal. Dice aquí. Mijes. Arriba dice. Los nunca conquistados. Ahora resulta. Ahora resulta. Dice aquí. Mijes. Mezcal artesanal de Paola Rojas. Uy, mija. Grave error. Imagínense, hace varios años. Este, Paola Rojas diciendo. ¿Le puedes poner de Paola Rojas, por favor? Pero, Paola, no es tuyo. Es de tu prima. No, también pon de Paola. Yo llegué a un acuerdo con mi prima para que fuera así. Te la vas a pellizcar, mija, en la demanda. Por andar de apuntadota. De explotar tu impresionante, inmaculada, becha y bella incorruptible imagen. Demonios. Mezcal artesanal elaborado en pequeñas producciones que resalta la autenticidad y la riqueza de la cultura mexicana. O sea, creo que eso es lo más pinche White Seacan que voy a leer en el mes, compa. Ahora resulta de que, ay, la cultura mexicana. Qué, qué, qué asquitito nos dan los White Seacans, compa. Exacto. La gente con dinero en México que según ellos muy orgullosos, pero detestan las raíces mexicanas. Lo, lo, lo prehispánico, compas. Lo indígena se lo pasan por lo, por lo rabo. Esos infelices compatriotas. Ese es el asunto. Este, la botellita, compas. Ah, qué pinche botella tan fea. Sí, no sé si este mezcal estaba bueno o malo. Pero nada más por la botella, compas. Nada más por la botella dices que, qué madreado. Este es alcohol, es la clásica tontería que se regalan entre ricos. O, 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 clase medieros. Para hacer, para verse chingones por la botellita. Oh, una botella de alcohol en botella rara. Es un, eso, es que, es que antes la gente millonaria y los políticos se regalaban botellas de vino. Por eso, vean las pinche botellas naca para engañar bobos. Mezcal de, este, de Paula Rojas. Ella, ¿qué va a saber de mezcal, compa? Ella sabe de castings, de Televisa y de, y de miembros brasileiros. Este, compatriotas, ese es el asunto. ¿Tú qué demonios opinas? Paula Rojas en vestido anunciando mezcal. Este, me la imagino bebiendo otra cosa, no mezcal, compatriotas. Pero bueno, así son las cosas aquí. Este, la gente está ofendida. Aquí miren, Paula Rojas imitando a la Yuwoki, así fue vestida de Halloween. Ah, no, perdónen, no. Creo que nada más es una captura de una historia que subió tristemente. Compatriotas, así el asunto. La gente, pues, está burlando de esta ruca. La gente está compartiendo lo que dijo el gobernador. Al parecer, se la va a pellizcar. Dice aquí la silla rota. El gobierno de Oaxaca emprenderá acciones legales contra la apropiación cultural del mezcal, recientemente lanzado con la marca Mijes, de la periodista de imagen televisión Paula Rojas. No dan pasos sin huarache. Siguen haciendo las mismas puercadas de siempre, cuando están viendo que va a cambiar el poder judicial. Si los famosos como Paula Rojas, los políticos, siempre hacen lo que querían y de manera descarada, este, con la frente en alto, todavía salían a dar entrevistas. Lo hacían porque el poder judicial los estaban acobijados. No entiendo por qué demonios Paula Rojas sigue haciendo cosas turbias cuando está viendo que a la vuelta de la esquina ya tendremos un poder judicial un poquito más justo. Obviamente no creo que el poder judicial cambie de manera mágica a la perfección. Obviamente no. Pero ya se dio un empiezo, compas, de tener justicia para todos. La misma justicia para todos, compas. Que alguien le avise a Paula Rojas. Que alguien le avise a Paula Rojas de que esto va a cambiar. Sigue haciendo tonterías la mujer. Aquí está, compatriotas. Hasta lo presumí en su cuenta de Instagram, al parecer. Sí, miren. Lo compartió en su cuenta de Instagram. Dice, inspirado por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva. Sí, ¿verdad? Preservar la cultura y la raíz. Y te reproduces con un brasileño. Te reproduces con un brasileño. Eso no entiendo. No te creas. Ya exagere. Ya exagere. Un saludo a Zague. Qué pinche sujeto tan agradable. A lo mejor las mujeres dirán que no es un hombre confiable en ciertos aspectos. Yo diría que sí. Si yo fuera mujer, ni cagándome caso con Zague. Ya vimos que el cabrón es un pinche, es un hito loco. Es un hito loco. El asunto aquí es de que un saludo a Zague, leyenda de la América, compas. En los partidos, no había fútbol, pero uno que otro partido de la selección que ve o algún clásico y lo conduce Zague. Zague dice cada tontería, pero los demás se burlan de él y él contesta. Me recuerda el cotorreo de ese de prepa. Está muy bueno. Dice aquí, inspirada por el compromiso de preservar nuestra cultura y apoyar a quienes la mantienen viva. Me enorgullece presentarles mi mezcal artesanal, Mijes. Cada botella es un tributo a la región Mije, creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales. Compas, lo que les decía. Esto es lo que les decía. Es posible que si alguien le dio permiso a Pobla Rojas, alguien con autoridad de la comunidad Mije, porque aquí ella misma lo está poniendo. Creada con respeto por el medio ambiente y en colaboración con productores y familias locales. Más no dice si Mijes. No sé, sería cosa de investigar, pero yo tengo miedo de que al rato digan, no, le dieron permiso. Ay, Mijes, ay, Mijes. Espero no le hayan dado permiso a Paola Rojas. Dice aquí, descubre la historia y el sabor en Mijes by Pau.com. Y vive una experiencia única, respaldada por la historia y el trabajo de toda una comunidad. Compatriotas, y comparte una botellita que no es mezcal, porque creo que no hay mezcal amarillo. No creo que sí, no sé. Compatriotas, así el asunto. En relación con el mezcal Mijes, quiero aclarar que se trata de una marca de productores independientes que me pidieron su apoyo para dar a conocer su mezcal. Yo no soy dueña de esa marca, ni tampoco la he registrado en momento alguno. Me pidieron apoyo en la difusión. Eso es todo. Muchas gracias. Ahí está, compa. Pero al parecer están diciendo de que sí, sí hubo varo. A lo mejor sí hubo varo. Está diciendo que no. Como primera reacción, hay que negar todo. Poder haber hecho eso. O puede estar diciendo la verdad, que nada más fue la imagen. La mierda que dije al principio. Porque el maca te dice todas las posibilidades. Y ya tu cerebro enfermo ya decidirá qué onda. Ahora sí que, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasa? Igual como te dije al principio, el chisme está bueno, loco. ¿Qué sigue? Para empezar, ya me comprometí que en el siguiente video les voy a hacer un resumen de la comunidad Mije, compatriotas. Espero este video te haya gustado, compatriota, compatriote, compatrioti, compatrioto. Compártelo, deja tu like, coméntame, eso le da músculo al video. Compártelo, suscríbete. Este es el segundo video, checa el primero que subí. Hoy subí dos. Muchas gracias, compatriotas. Y subí nuevos videos a México Inexplicable. Hoy subí dos nuevos videos al canal de YouTube de México Inexplicable. Para que vayas y dejes un saludo. Ahí pon, un saludo, vengo del canal del Maca. Estoy comprando en el segundo puesto de garnachas del Maca. Porque mis canales son puestos de garnachas, nada más que es internet. Pero son puestos de garnachas, compá. Si tengo tiempo, tal vez ponga otro tercer puesto de garnachas. Ahí creo que mi rucaleta quiere volverse bloguera de nutrición y diabetes. Así que posiblemente sería el tercer pinche changarro, compás. Así es el asunto. Compárate este video, deja tu like, siempre a la izquierda. Gracias a los miembros. Abur.